Sí, la idea es reorganizar los espacios disponibles tanto para paradas de micros como para paradas de taxis y para estacionamiento justamente porque haciendo relevamientos de cuadra por cuadra hemos notado que el espacio se puede aprovechar mejor si reorganizamos ciertas cosas. Por ejemplo, recientemente hemos hecho modificaciones en Plaza Paso y en Plaza Italia con respecto a las paradas de taxis. ¿Por qué? Porque Plaza Paso ya no tenía tanta razón de ser una parada tan grande que había quedado por épocas anteriores, entonces la acomodamos y agrandamos más la de Plaza Italia dándoles a los taxistas la esquina de 44 entre 6 y la Plaza Italia también porque es una parada actualmente con mucha demanda. Lo mismo vamos a proceder a hacer ahora en diagonal 80 en el tramo que va desde 1 hasta 6. Esas 6 cuadras vemos que está un poco desorganizado, que con el paso del tiempo se han ido ocupando espacios con distintas, por ejemplo, paradas de micros que se han ido agregando. Entonces han quedado mezcla de auto con micro y eso no optimiza el espacio. Entonces, ¿qué hemos resuelto hacer? Vamos a concentrar en ciertas cuadras todo lo que es parada de micros para que en esa cuadra sea tanto parada de micro como ascenso y descenso de discapacitados y en otras la que sigue a esa, digamos, la vamos a liberar absolutamente para el estacionamiento. Si en una cuadra de esa mano tenemos todo lo que es parada de micro, del otro lado vamos a hacer que se estacione, cosa que no afectará al comercio sino todo lo contrario, tratar de que con el poco espacio que hay ahora disponible para que tantas actividades se compartan como es micro, taxis, ascenso y descenso de discapacitados, estacionamiento para los comercios. Digamos, solo la organización de los espacios nos va a permitir optimizar su uso.